de las medidas de prevención ante los fenómenos naturales y sobre todo ahora refiriéndonos al sector educativo y esto genera también miedo a los estudiantes en los mismos padres de familia porque puede temblar cuando justamente ellos se encuentran en la jornada de clases, pero bien, ¿cómo se están preparando simulacros? En fin, vamos a entablar ya comunicación con Mabel Saucedo que nos tiene los detalles en cuanto a esto Mabel, buena tarde Gracias compañeros, amigos televidentes este lunes se suspendieron las clases en tres departamentos, en algunos centros específicamente en Zacatepeque Escuintla y Chimaltenango ¿Por qué razón? La alerta por el volcán de fuego continúa por parte de las instituciones, el monitoreo y ante ello el Ministerio de Educación toma esa disposición como prevención para evitar alguna situación con los pequeños y también con los adolescentes, en este caso se encuentra con nosotros el viceministro José Moreno, quien nos da más detalles ¿En qué centros fueron la cantidad de niños que no recibieron clases en vida? Bueno, muchísimas gracias por el espacio El Ministerio de Educación pertenece al Consejo Nacional de la Conred y ellos en una eficiente comunicación han estado informando acerca de la actividad del volcán y nos tiene un poco preocupados la actividad de la misma pues se presume podría seguir y pues con probabilidades de empeorar en su debido caso ante esto, tres directores departamentales en coordinación con el director de coordinación tomaron la decisión de suspender clases en 14 comunidades estas 14 comunidades serían aquellas más susceptibles de un riesgo en total allí se albergan 13 centros educativos y una matrícula de alrededor de 4.500 estudiantes los directores departamentales han recibido la indicación que cualquier información debe ser transmitida inmediatamente al despacho superior con el señor ministro o con cualesquiera de sus deceministros y nosotros tomaremos las decisiones pertinentes pero tienen la discrecionalidad ante cualquier emergencia de tomar decisiones oportunas lo que queremos es no poner en riesgo a los alumnos ni padres de familia, ni docentes a toda la comunidad educativa en general tenerla a salvo y activar los protocolos a partir de mañana si regresan a clases porque depende mucho de la actividad del volcán hoy a partir de mañana ellos están en la disposición de activar protocolos de entrega de los niños a los padres de familia ante una emergencia de evacuación de los niños ante una emergencia inminente y de donde resguardar aquellos niños que no puedan ser recogidos por los padres de familia hemos aprendido muchas lecciones que vale la pena replicar de buena manera ante las manifestaciones de la naturaleza que en Guatemala son continuas y no podemos evitarlas gracias viceministro por ello entonces estaremos nosotros pendientes también si se decide entonces el día de mañana suspender las clases o bien si continúan y estas son las medidas entonces que el Ministerio de Educación tomará en cuenta en relación a las comunidades en donde se suspendieron las clases estas son Trinidad, El Rodeo, Guadalupe, Don Pancho, Santa Rosa, El Rodeo, La Reina, El Zapote, La Rochela, Las Mercedes, San Andrés Osuna, Las Lucernas, San José de Níspero, Parcelamiento Chuchú y Ceilán estas son las 14 comunidades en donde se suspendieron clases el día de hoy según la información que nos brinda entonces el Ministerio de Educación y ante lo cual pues se continuará el monitoreo en relación a la actividad del Volcán de Fuego recordemos que también Conred está en alerta por este tema y también se ven temas de evacuación si en dado caso sucediera pero en este caso fue un tema meramente de prevención y se seguirá pues dando también el seguimiento correspondiente La prevención por sobre todas las cosas definitivamente hay que estar atentos también este tipo de planes definitivamente pueden salvar la vida de muchas personas así que colaboramos también desde nuestra casilla